Ubicación de los 4 gnomos en Fortnite El primer gomo lo encontramos en Fortín Ruinoso En esta parte en donde, bueno, el amigo nos quería ganar Pero lo terminamos eliminando Como pueden ver ahí Azulea Escavamos un poco y aquí encontramos al primer gomo El segundo gomo se encuentra en la parte opuesta de este castillo Al costado de esta tiendita Podemos ver al segundo gomo El tercer gomo lo encontramos en Parque Placentero En la esquina de la plaza cerca A la gasolinera Podemos encontrar este montículo En donde tenemos al tercer gomo El cuarto gomo se encuentra muy cerca de la última ubicación Caminamos hacia esta casa de color rosada Y al final del patio Excavamos y obtenemos el cuarto y último gomo Y misión cumplida